Jesús de la Cruz Ayala denunció ante el Comando Noreste de la Policía Nacional que desconocido lo despojaron de su cartera, conteniendo dinero en efectivo. Al ser cuestionado, narró lo sucedido. Yo fui anoche, casi a las 9 de la noche, atracado por un señor indio alto, en un motor CG, donde me llevaron mi cartera con los 3 mil pesos, mi documento, el seguro y mi cédulo. ¿Dónde fue lo sucedido? Eso fue en el proyecto de Cielo de Lillo, en el edificio de las 4 plantas, en la calle que va de ahí hacia la banca Paulino. ¿Cómo a qué hora fue lo sucedido? Eso fue faltando como 10 o 15 para las 9. ¿Está armado? Sí, con una pistola. ¿Él solo o estaba? Él solo, andaba solo. ¿Logró verlo? ¿Eh? ¿A pie o montarlo? No, en un CG. ¿Logró verlo? No lo vi bien, el rostro, la cara, porque estaba medio culo y yo vi nada. Yo sé que es un indio alto, nada más. ¿Hay poco patrullaje ahí o eso? Las guaguas pasan, la policía, frecuentemente, pero por ese quinita que hay tan cortita, no frecuente, no frecuente. Para su noticiero Telenor reportó, Aris Mendy, la antigua.